Ahora sí, esas formas, el directo para todos nosotros, los más grandes, en este caso las más grandes, la primera final femenina, serio, en este Campeonato de España 2015, tenemos el campeón de presentar, por una parte, al Grupo Oliopis Salomano Playa Sevilla, que van a jugar con todas las chicas del Ars Team. Queremos presentar a las jugadoras con el número uno de Playa Sevilla, Leticia Acuña, el número ocho, Sandra Raman, el número uno, el número uno, el número uno, Laura Caralco, el número uno, Andrea Caldón, el número uno, el número tres, Yolanda Caldón, el número uno, el número seis, Ojalá Barea Mejía, con el número uno, Laura Gil, Isabel Moreno, un aplauso, Yolanda Sevilla, con el equipo de Ars, tenemos a Remaipa, una seis, con laAhipa, un número uno, el número uno, y con laAhipa, Marina Valera, Sara Dolamba, Juli Fafuño, y con laAhipa Morales, Gabina Pérez, y Sara Ortega, ¡Bienvenida! ¡Entenadores, señores, entrenadores de clubes! ¡Arco, Héctor Faide y Marcos Pérez! ¡Mucha suerte, chicas! ¡Esta finalísima, señor Femenina, Yopins Playa Sevilla, al Stig! ¡Mucha suerte! ¡Ese público que se vea quién somos! ¡Arriba, hermanos! ¡Esa ola, chicos! ¡Esa ola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ahorabuena! ¡Venga, venimos, niña! ¡Vamos! ¡Venga, venga, revés! ¡Venga, venimos, niña! ¡Venga, venimos, niña! ¡Venga, venimos, niña! ¡Venga, venimos, niña! ¡Vamos, Téa! ¡Vamos, Téa! ¡Vamos, Téa! ¡Vamos, Téa! ¡Vamos, Téa! ¡Estudio! ¡Estudio muchísimo! ¡Cubis y elástico! ¡1,360 arriba! ¡Aprima! ¡Estamos en la final! ¡7 a 11! ¡7 a 12! ¡Arriba! ¡Ay, no me sería! ¡Aprima! 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 ¡Gracias y elástico! ¡Aprima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Que se los vea! ¡Que se los vea! ¡Que se los vea! ¡No se ve, no se ve! ¡Lega Osterria Roquia Nazar! ¡No se ve, no se ve, no se ve, no se ve! ¡Lega Osterria Roquia Nazar, finalísima, señor Roca Femina, número 3, Bajalán Codacas, se ve, no 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 se ve. Sí, liga, se ve, no se ve, no se ve. ¡Lega Osterria Roquia Sonido, loенняan, número 3, Bajalán Codacas, se ve, no 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 se ve. ¡Gracias! 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 Venga, seguimos, seguimos, ¿eh? ¡Sí! ¡Venga, ya! Bueno, a pecarlo así, buscando ese otro punto de la cuera. ¿Qué pasó? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, que nos vean todos para allá! ¡Esa gente, esas chicas! ¡Finalísima, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Vamos a la playa! ¡ ¡Fu taste! ¡Fu fist! ¡Vamos! 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 Bueno, para los que no veis el resultado, decirles que AXI le está apretando este segundo set, 12 a 4, 12-4 para AXI en este segundo set. ¡Vamos! 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 Un segundo más. Van a acabar este segundo en... 3,24 exactamente. 12,4. Ponte buena, ponte buena, ponte bien. Un aplauso, que se levanta. Que levanta a todos esta chica. Que levanta a todos este fin de semana. Las últimas notas ya. ¡De sudor! La última energía, los últimos momentos para llevarse a este campeonato de España, Atacando a Ars. ¡Ban ataque! ¡Ven a niña, arriba, vamos! ¡Ven a niña, ahí a niña! ¡Ven a niña, arriba, vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! 2 puntos, 2 puntos, bien de arriba. La banda queda, 1 minuto 40, 1 minuto 40 para acabar. 2 puntos, 2 puntos, 1 minuto 40. Vamos a seguir la vía de atrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga chicos, todos juntos quedan 30 segundos para agarrar! ¡Venga chicos, todos juntos! ¡Venga chicos, todos juntos! ¡Venga chicos! 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 ¡Bravo! ¡Mirad Rami! 8 a 6, tanto falta un tiro para cada equipo. Animando los entrenadores, un nuevo momento. ¡Mirad Rami! ¡Mirad Rami! ¡Mirad Rami! ¡Mirad Rami! Pero highs, para lo menos... ¡Mirad Rami! ¡Mirad Rami! ¡čero ad tenemos donde ... ¡Mirad Vurmšçãoた Gavel也 ... ¡Joury! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!